¿Qué tal? Hoy vamos a fabricar con un alambre 0.016 redondo de acero inoxidable una asa de nivelación que se llama coplanar. Este es el diseño de la asa. Es una asa muy sencilla. Se utiliza para nivelar caninos que están un poco elevados. Se coloca de esta manera. Aquí está el tubo del molar. Este es el bracket de este premolar. El bracket del premolar. Y esta parte es la que queda en el bracket del canino. Lo que va a hacer es nivelarlo. Vamos a utilizar un trozo de alambre largo. Vamos a hacer primero un doblez de 90 grados. Aquí. Ya tenemos hecho el doblez. 90 grados. En el segundo escalón de la pinza vamos a hacer otro doblez de 90 grados. Aquí. Una vez hecho este segundo doblez. Vamos a utilizar esta pinza para hacer loops. Y vamos a hacer un loop. Aquí vamos a hacer el trenzado doble vuelta. De tal manera que hacemos presión. Y empezamos a doblar lo más. De tal manera que nos quede el loop muy cerro de esto. Ahí se va viendo cómo va quedando. Y tenemos esta asada. En esta posición. Seguimos con el siguiente doblez. Que lo vamos a hacer. Aquí. Aquí nos vamos a regresar de nuevo. Y hacemos el último giro. Aquí oprimimos. Y regresamos. Las asas de nivelación como estas. Tienen un componente horizontal y un componente vertical. El componente horizontal, entre más largo sea, nos permite mayor movimiento vertical. Vamos a terminar el asa con un par de dobleces. Aquí. Vamos a bajar y regresar hacia el frente. Esta asa, como les digo, funciona muy bien para nivelar caninas. Vamos a hacerle aquí. Para que nos dé la idea de que aquí es donde va a ir el bracket del canino. Este es un asa coplanar. Su función es nivelar caninos. Tiene, como tiene mucha cantidad de alambre, tiene una gran flexibilidad. Este tiene este movimiento. Y nos ayuda mucho para nivelar caninas. Ahí está. Gracias.